entonces cómo vamos normita con todo ya ahorita creo que ya estamos para comenzar ya ya pues ya está todo preparado la vieja que la llena anda bien nerviosa va que se viene a que a mí me quieren dejar de como ya de capitana líder si la cabeza no porque imagínate que la no porque imagínate y en ibas me esperamos hace para acá porque hay contra porque imagínate vos sea la que conteste todas las preguntas la que no yo digo que por tu edad siento yo que ya son una mujer de experiencia de que a tener que saber todo lo que vamos a hacer cuatro minutos tiene un segundo 1,2,3,4,5 4 minutos tiene un segundo le dijo 1,2,3,3,3,3,3,3,4,5 1,2,3,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 60 1 2 3 4 4 EEE! Sí! No! Pero lo dijo a tiempo ¿Cuántas horas tiene 3 días? 1 2 3 4 4 4 3 72 72 Pongante ese, pregunto cuántas horas tiene No, cosa hace nada No creo Es salvador ella ¿Cuántos novios ha tenido la Jenny? Como 30 Como 100 novios Si la Jenny fuera organizadora en este evento de la Jenny Ya me imagino esas preguntas ¿Por qué no la esperaba? Esa es palabra Me dijo, pues, ya la pregunta de aquellas que voy a ver Me dijo, si no estuviera bueno Sí, porque yo sé que la Jenny pusiera sazón Con esa música Con esas preguntas locas ¿Cuántos no le ha tenido la Jenny? ¿Tres? ¿Tres? ¿Y ella sabe? Mira, yo no le cuenta, ¿sabes? ¿Yo? ¿Ya perdió la cuenta la Jenny? La Jenny no le dijo ¿A vos te dijeron tía, pues? Yo no he tenido No he tenido Que te caiga un rayo ahorita, pero luego te caiga un rayo ahorita No, ahorita es jeco Mira, dice que ella la ha tenido La ha tenido Ah 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 Una pregunta para el diablo, hagámosle Ajá, una pregunta difícil para el diablo Porque el diablo es algo ¿Cuántos segundos es el diablo? No, pero esa no, mamá Porque el diablo es bien inteligente Ah, de matemática yo Eh, la bien pasada yo ¿Cuántos segundos tiene el día? ¿Cuántos segundos tiene? Tiene 478 ¿Cuántos segundos tiene el día? ¿60 segundos tiene un minuto? ¿Cuántos minutos tiene el día? Tiene como un mil Va a enviar la salida ¿Cuánto tiene, muertito? ¿60 segundos tiene el minuto? Ajá ¿Cuántos minutos tiene una hora? ¿Cuántas horas tiene el día? ¿Cuántas horas tiene el día? ¿Qué fue? Mira, gorda Como 3 mil 4 mil y ya lo puedo Pero es que para hacer una pregunta Vos tenés que estar O sea De lo que vas a preguntar No, ahorita Como la que le acabas de hacer al diablo Si vos no la sabías ¿Cómo le vas a preguntar a él? Ah, Julio Ah, Julio No, no, dígale exacta ¿Cuántos pies tiene el sin pie? 10 Así es Bien, qué bueno Habría que contarlo Ah, no Mira Hay unos 10 pies Sí Y el camino de pie al despierta Ajá Él los quita uno Él los quita uno ¿Quién hace el 69? ¿Quién hace el 69? Dice el gordo No, pero mira Cuánto Y la culera tiene el pie Es que depende del tamaño ¿Cuánto crees que tiene el sin pie? ¿Cuánto crees que tiene el sin pie? Ahí es una de las 100 Y si es así ¿De la que se hace? 20 ¿Cuánto crees que piensas más? ¿Un hilo de algodón? ¿Un hilo de algodón o un kilo de hierro? Iguales, creo Vamos a buscar uno No, lo no tenemos No, lo tenemos Pero me grabaron Estaba segura Porque creo Esto también No La lista Sí La Sophie No, hombre Es el hueso ¿Cuánto hueso tiene un gato? ¿Gato qué? Está cortando la mente ¿Cuánto tiene? No, no, mejor hablemos de otra cosa Miren, mejor hablemos de otra cosa Va, 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 dale La regaste porque no tiene dientes La regó porque no tiene dientes Solo placa usa Lulo Pero no había normal, solo de vampiro Yo quiero ver ya cuando todos vengamos ya listos Porque cada grupo le ha hecho outfit Pero outfit Le he dicho a... Mare, le he dicho a... Pues sí, mi choc Sí Ajá, es El que dijo que iba a venir a ser no sé qué Cada grupo va a traer su outfit Ya quiero verlo como va a venir El outfit de cada grupo Vamos a venir bien, tirados, ya van a ver Ah, de verdad, pues Al momento, al momento me da idea A ver como venir a mí ¿Dónde está el 10, 12, 12? De Woody De Woody Hola, 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 sí, uno, dos De brujo Sí, sí, uno, dos Ah, pero... Entonces, mire Sí, uno, dos Dice... Mira... Sí, uno, dos Sí, uno, dos Mira, dice Hilo de que ellos van a venir de brujo La Jenny ya no va a venir de brujo La Jenny ya no va a venir de brujo La Jenny, la Jenny Ah, mira, pero como ya es tu marido Ya no... O sea, ya se convirtió en brujo Sí, sí, uno, dos Sí, uno, dos Ya ha ido Ya ha ido A mí esto no me pone nerviosa Lo que me pone nerviosa es cuando hacemos las cosas de canto, lo de baile Ah Pero esto no No Sólo que uno hace el ridículo así va Sí va Nerviosa, ¿no? Cómo dejele a Nayeli que si viene alguien que le guste Y va a poner nerviosa Nerviosa Yo, yo, yo digo de que si viniera alguien te diera como que más ánimo y contestarás más bien vos Sí Si me pusiera más nerviosa Porque se pone una nerviosa, sí Pero a veces para... Una ola, sí, uno, dos Pero a veces para impresionar a la gente uno hace como para... Una ola, sí, uno, dos A la escuela era lo contrario Porque cuando... No sé si a ustedes les pasó pero cuando te gustaba a alguien O te caías enfrente a la persona o cualquier cosa Pero siempre Siempre En el policía me está llamando No, 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 no iba a morir Que a mí me pasaba que cuando yo iba a jugar pelota o algo Que querían presionar uno Un gran pelotazo me pegaba Ah, sí, daba risa Bueno, entonces, todos estamos listos, ¿verdad? Preparados Preparados Si yo traje a mi hijo aquí Me lloran Uy Te aseguro que la responde más él que vos No, porque no puedo hablar todavía 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 Seis meses Seis meses Mentira porque aquella... Mentira porque aquella... Mentira porque aquella vez lo encontré hoy Y yo me digo Fui a ella Ah, no, mi niño no es madre criado No, no creo que sea madre criado Es que se ve sobre los niños Pero los niños chiquitos siempre dicen Uy Ajá Porque va a cumplir 3 años Y te juro que no dicen No, madre Pero es porque la mamá Ajá La mamá Ajá Yo le engañaba a la sobrinita mía Ajá ¿Y por qué tú si la no le enseñaste? Antes que fueras para los estados No Pero en la silla digan Uy, hija Y ella decía Ajá Ajá Ay, no No, pero está bien Estaba haciendo humillar de la... Sí Ay, la... Ah Anne A ver A ver A ver A ver No, no Solo No, no Y porque viene así Bien Sí Si, ay no. Me quedo ocupada. Me quedo ocupada. Si, por eso le digo que así se ve bien señor ya. Es que no hay camis. Ya se ve bien. Y más con ese pelo canoso. Más viejito. Y ya le toca cortar el pelo. Ay no. Cuando sos pobre. Es que si la pobreza. El Victor. El Victor. Cuénteme que han hecho. Que han planeado. Ve, 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 ve. Así que le explique. Así que le explique me diga. Si, ella. Porque ella ha andado por la cámara. Todo este tiempo. Si, ella. Hey, hey. ¿Qué? Estamos trabajando. Estamos trabajando. Con Henry, yo, la Choco y la Katy. Y mira como están ahorita en la computadora. Y la Katy. Y la Katy dice que no. Vamos, vamos, vamos. Pérez. La cámara primero. La cámara primero. La cámara primero. Pérez. Pérez. Cama. Y la Katy dice que no. Fíjese. Pérez. Pérez de bicho. La cámara. Pérez. Pérez de bicho. Ay. Pérez. Espera, aquí va a escuchar. La puerta despacio. La puerta. La puerta despacio. Ay, lo siento, si se mueve la cámara Atrapados, atrapados Aquí me encargo yo